¿Qué tal Don Bayron? Bien, ¿y usted Perlita? Es un gusto estar aquí en su taller Gracias, no lo esperamos esta visita Le presento a mi hija, ella es Michael Lins Mucho gusto Perla Martínez Qué bonita su trabajo, estas artesanías Estos son los camiones a escala que usted elabora, ¿verdad? Sí, dependiendo de lo que es el modelo ¿Verdad? Porque hacemos de este precio De los comerciales que le cuestan por docenas a 400 Córdoba Y hacemos de más variado Es decir, estos son modelos Freiliner Y hacemos también en Mercedes Benz Hacemos rastras, camionetas En sin número, pues Y también hacemos lo que el cliente nos pide Si el cliente, a mí me pide el cliente Un camión McQueen, también se lo hacemos Entonces nosotros estamos a la disposición del cliente De lo que ellos quieren que nosotros hagamos Y si no podemos, pues lo intentamos ¿Hace cuánto tiempo usted trabaja elaborando estos camiones? ¿Y quién le enseñó Don Bayron? Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por tener el conocimiento ¿Verdad? De este producto Hace como más o menos 12 años Estamos emprendiendo este trabajo Y comenzamos en otro taller Donde un señor lo hace todavía Pero yo entré nada más como ayudante Nada que ver de que voy a armar o qué sé yo Sino que yo con mi inteligencia Pues miraba como él armaba los camiones Y pues ahí fuimos haciéndole ganas a la vida Y sacándole Es decir, como él también hacía solo El modelo Mercedes-Benz Entonces yo implementé otras plantillas Para allá sacamos esta clase de modelo que tenemos ¿Cuántas personas trabajan con usted aparte de Maikelin? Bueno, aparte de ella Trabajamos aquí Completo, completo Alrededor de cinco personas Cinco personas Mi familia y dos más que buscamos por aparte Pero este es un trabajo que no se detiene O sea, aquí paso invierno y verano Y paso de viaje No es un trabajo que se va a estancar Sino más bien me hace falta a veces Mano para poder suplentar al cliente Darle la satisfacción Que si me pide 60, me pide 40 Pues podérselo hacer en tiempo y forma ¿Y esto a dónde lo llevan a vender? Imagino que a toda Nicaragua Es decir, en todos los departamentos Incluso aquí hay una escuela de español Que han venido pues los gringos O no los gringos Sino que gente de Canadá De Inglaterra Porque nosotros les preguntamos Cuando ellos hacen su encargo ¿Dónde va este producto? ¿Va a Inglaterra? ¿Va a Panamá? O a otros países Entonces, y aparte de eso Tenemos clientes en Masaya, en Catarina Parte del Mercado Oriental Y San Benito Muchas gracias Don Bayron Entonces, gracias A continuación vamos a estar conversando Con el maestro Rodolfo Aguirre Para tratar el tema de educación Aquí en La Concepción Y ahora estoy con el profesor Rodolfo Aguirre Profesor, aquí La Concha es conocido Por tener bastantes maestros Yo he conocido varios ¿A qué se debe esta tradición? Bueno, generalmente La mayoría de nuestra población Estudia magisterio Hay un buen número Desde que yo me gradué En 1984 La mayoría de nuestros jóvenes Eran concheños En la escuela Ricardo Morales Avilés de Ginotepe Siempre nos decían Lo que usted acaba de decir ¿Por qué La Concha produce tanto maestro? Considero de que nosotros Somos ricos en cultura Y el maestro Guarda una riqueza Enorme en cultura ¿Ves? Y no es una carrera Es una carrera muy bonita Es una carrera que se Se relaciona con los niños Con los padres de familia Es atractiva Considero yo que es atractiva Entonces eso no Considero que los padres Influyen mucho en esa En esa formación de sus hijos Y hasta donde vamos Yo he observado bastante Muchachos estudiando Para maestros Profesor Y más o menos ¿Cuántos centros educativos Hay aquí? Bueno Son unos datos Es un dato que el Ministerio de Educación Lo maneja Pero son arriba de 200 y pico De centros educativos Bastante Sí, bastante Y todos están equipados Con Con todos los recursos Tienen auditorios Tienen aulas de clases Incluso hay aulas TIC Que le llaman Este Tienen este Espacios para Que el niño se recree Las direcciones También La mayoría de los colegios Ya tienen direcciones Considero que Hemos avanzado bastante En En lo que hay infraestructura Sobre todo Con Con el apoyo De nuestro gobierno Central La alcaldía Pues prácticamente Se ha venido cumpliendo Con esas expectativas Esas necesidades Que la población demanda Me jubilé En el año 2018 Me retiré Y gracias a Dios Pues Cuando me estaban Haciendo la despedida Levanté las manos Al cielo Agradeciendo Gracias a Dios Terminé Sin Sin problema Y Bastante bien Puedo decir En excelentes condiciones De salud Cuando me retiro Eso es bien importante Porque muchos maestros Mueren al ejercicio De su profesión En ese caso Pues Le doy gracias a Dios Otra etapa de mi vida Después de ahí Me dediqué a trabajar En medicina natural Actualmente trabajo En medicina natural Estudio medicina natural Tengo una Pequeña clínica Acá en mi casa Producimos medicina Atendemos pacientes Y Y ahí estamos Apoyando a la salud También Y apoyando a la educación Porque Apoyamos a la A la Profesora alcaldesa A los que nos solicitan También en los centros Si Si podemos dar una charla Si podemos Dirigir una reunión Si podemos apoyar En algo Que nos estamos Dispuestos Que bueno profesor Bueno yo lo felicito No me queda más Que felicitarlo Por su labor Por todos estos años De enseñanza Y proseguimos En Así es Nicaragua Y ahora estoy llegando Al emprendimiento Bar y restaurante Enma Y estoy con doña Enma Calero ¿Qué tal doña Enma? Pues muy bien Bien alegre de visitarla Treinta años De tener este emprendimiento Así es Así es Bueno Tenemos Corderito Cabrito Comidas Variedades Como usted lo quiera Boneado Asado Como usted quiera Variedades de comida ¿Cuál es el plato ¿Cuál es el plato favorito De este restaurante? Boneado Y cabro Peligüey De los tres ¿Cuál es el horario De atención Que usted tiene A nuestros amigos Que nos visitan? A las once de la mañana Se abre De lunes A domingo ¿Todos los días? Todos los días Sí ¿De once Hasta qué hora? Bueno Si hay gente A las diez Once Lo más Le tenemos Un Un pescadito Embajo Que lo va a ver Tenemos Este Bueno Como le digo Que hay variedades Pero Pues aquí Se hace variedades De comida Pero el plato favorito Es Cordero Cabro Pollo Este Peligüey Son los tres Platos favoritos Y tengo pues Para Servirles A ustedes Que las espero Que vengan De la parada Del retén Doscientas baras Al norte O de la gasolinera Seis cuadras Al norte Doña Enma ¿Y qué lleva Este plato Que nos va a servir? Bueno Naranjaya Suajito Todo es a punto De De Nada De Todo es de ajo Todo es natural Todo es natural Nada Lleva de De otra De salsa Tomate Nada Doña Enma ¿Y ese es cordero O es cabro? Cordero ¿Y esta Esta carne es más suave Que la del cabro ¿Son iguales? Todos los dejamos suaves Mi amor ¿Para qué? Todos los dejamos suaves Para que no se nos vaya Que regresen Es que sí Nos dejamos Entonces Nos regresan Doña Enma Ya nos va a servir ¿Verdad? Este cordero Claro Claro que sí Bueno Vamos a ver entonces Cómo Doña Enma Nos sirve Este cordero Que está preparando Ay va a ver Ya va Vamos para allá Doña Enma Doña Enma En su programa Con identidad Cultura Y tradición Desde el municipio De La Concha Ahora vamos Con Wilmor López Muño Gracias por ver el video.